Hola, muy buen día para todos Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En este video quiero volver a presentarles A la plataforma Atani Es una plataforma que les va a permitir Tener el control total y absoluto De todo su portafolio Solo piensen en esto Si usted tiene cuentas En más de una exchange Vamos a suponer que son 3, 4 exchanges Cada vez que necesite hacer algo Entre varios exchanges Va a tener que loguearse una, 3, 4, 5 veces Dependiendo del número de exchanges que tenga Y esto se vuelve bastante tedioso Inseguro Y bueno, en fin Atani es la solución para ese escenario Si usted ya estaba metido a fondo En el mundo cripto Y es un trader Y quiere facilitarse un poco toda esta operatividad Y mejorar los tiempos de respuesta Mejorar la seguridad Reducir o tener una gran alternativa Al back office tradicional Al back office tradicional que le ofrece su exchange Y sobre todo que en los momentos donde hay colapsos O donde hay caídas Movimientos de corrección fuertes A veces las plataformas A veces las plataformas, los exchanges Por estrategia bloquean Operaciones bloquean Ponen en mantenimiento las billeteras No nos dejan operar En fin En este tipo de situaciones Siempre hay que tener un plan B Una alternativa Una forma de poder operar rápido En esas situaciones complejas Y la mejor alternativa que he encontrado Es utilizando Vía API O sea la interfaz de conexión Con el exchange Utilizando una plataforma Que me permita poder hacer Prácticamente lo mismo Que puedo hacer dentro del back office De mi exchange Pero sin depender del exchange Esto es Atania Atania es una plataforma En la que yo puedo hacer Todo lo que ya puedo hacer En un back office del exchange Por excelencia O por preferencia que usted tenga Pero todo concentrado En una sola interfaz En una sola interfaz de usuario Yo puedo tener Tres, cuatro, cinco Varios exchanges Conectados y con un par de clics Puedo hacer movimientos Puedo abrir operaciones Puedo cerrarlas Puedo Revisar el portafolio En fin Quiero Contarles que ya hice un video Hace un tiempo Más o menos Más de un año Sobre Atani Pero esta es una actualización Porque Atani ha venido evolucionando Y va Ha venido incorporando Más características Funcionalidades Ha mejorado mucho la interfaz Ya tiene su propio Dex Como lo vemos aquí Entonces Por eso es tan importante Hacer este video De actualización Porque para mi Atani es una de mis herramientas Favoritas y preferidas Yo la uso Prácticamente a diario Y aquí tengo concentrada Toda mi información Entonces Empecemos con Lo básico La cuenta es totalmente Gratuita Ustedes entran Con Con la página Atani.com Crean su cuenta Pueden ver este video En el que se está explicando Al detalle Cómo funciona Cómo se conecta Un exchange Cómo puede interactuar Con él Lo van a explicar Mucho mejor De lo que yo Lo estoy explicando Acá Porque yo lo estoy Enfocando Desde la óptica Más de Practicidad Funcionalidad Para un trader Y para El manejo De escenarios De pánico O de escenarios De alta demanda Que es como Cuando se cae Un movimiento De corrección Fuerte a la baja Y los exchanges Casi siempre Rebloquean las operaciones No nos dejan Movernos No nos permiten No nos ponen En congelamiento Algunas operaciones O no podemos O se ponen lentos Esto Yo creo que más de uno Lo ha experimentado Y se ha dado cuenta Que es así Entonces Tener una alternativa Para esos tipos De escenarios Es imprescindible Y por eso quise Hacer este video De actualización Entonces Sin más preámbulos Atani funciona En su versión web O en su versión De escritorio Yo les sugiero Instalar el cliente En su sistema operativo Está para casi que Todos los sistemas operativos Los más usados Ustedes aquí pueden Ver todas las características Esta es una Plataforma Que soporta Más de 30 exchanges Tiene más de 3 mil Criptomonedas disponibles Y está conectado Con más de 500 millones De assets Y Tiene presencia En más de 200 países Entonces aquí Vemos Pues todo el abanico De posibilidades Casi que todos Los exchanges Más grandes Están aquí Los más reconocidos Los de más renombre Los más Con más volumen Etcétera Etcétera Entonces simplemente Es un concentrador De información En el que Nos permite Tener Las cuentas De todos nuestros Exchanges En una sola Interfaz de usuario Como lo podemos Ver aquí Esta es la Interfaz de usuario Y aquí Vamos a poder Ver todo Lo vamos a ver Ya en un momento Entonces Aquí están Las características Tenemos Pues toda La terminal De trading Con opciones Avanzadas Tenemos alertas Al celular A correo Electrónico A mensajes De texto Podemos Tener análisis De los cuadros Más conocidos Como ya los Conocemos De trading View También podemos Automáticamente Calcular Los impuestos O los taxes Para los que quieran Pues Contemplar esto Si usted está En un país Donde Tiene que declarar Impuestos Aquí La misma aplicación Le ayuda Con el proceso Entonces Estas son como Las principales Características Es Totalmente Sin custodia Uno a través Del API Key Se conecta Con su Exchange Mientras le Tenga Una buena Contraseña Y le active La autenticación De dos factores Está en total Control De lo que Está haciendo Totalmente Seguro Y A través Del API Pues estamos Encriptando Toda la conexión Toda la comunicación Está encriptada Con el Exchange No Nos exige Un Key Y No tenemos Que estar Haciendo Verificación Nada Lo único Que ponemos Es un Correo Electrónico Y una Contraseña Y Aquí está Como lo más Importante De la experiencia All in one Porque es Todo en uno Todo está Dentro de la misma Consola O la misma Interfaz de usuario Con todo lo que Usted necesita Para maximizar Su Operativa Operatividad Sus operaciones De trading Su experiencia De usuario Entonces Esta es como La tabla Resumen De todo lo que Encontramos Con esta Magnífica Plataforma Tenemos Más de 30 Exchanges Soportados Más de 3.000 Tipos De Criptos Y más de 13.000 Pares La administración Completa El portafolio Opciones De órdenes De trading Avanzadas Como las Que encontramos Dentro de Binance Kucoin WoW Todo esto Está aportado Aquí O sea Todo lo que Podemos hacer Dentro del Backoffice De nuestros Exchanges Tradicionales Lo podemos hacer Aquí También Tenemos Esta práctica Funcionalidad De conversión A la moneda Fiat De nuestra Preferencia Si usted Está en Europa Pues el Euro Si está En Norteamérica El Dólar Etcétera Etcétera Contamos Con gráficos De trading View Premium Multicuadros Podemos Hacer Múltiples Ventanas Para hacer Comparación Por ejemplo Entre Pares Entre Exchanges También Lo podemos Hacer Podemos Mover Con Track And Drop Cuadros Insertarlos Dentro De la Gráfica Tenemos Que Todos Los Análisis Técnicos Que Trading Viene Técnicos Herramientas Para hacer Dibujo Disponible En la Página Web O en la Versión De Escritorio La App Totalmente Sin Custodia No Nos Exige Key Y Podemos Administrar Nuestros Taxes Desde Ahí Con Sistema De Alerta Versión Web Y Versión Mobile Totalmente Personalizable La Experiencia Soporte Vía Telegram Y Completamente Gratis ¿Cómo Se Mantiene Atani Atani Le cobra A los Exchanges Una Pequeña Comisión Por La Gestión Y Por La Personalización Entonces Es El Exchange El Que Termina Pagando La Atani Y No Nosotros Como Usuarios Y Es Tan Simple Como Estos Tres Pasos Ahora Me Con Estos Tres Pasos Ya Estoy Trabajando Y Estas Son Las Redes Sociales Y La Demás Información Para Que Ustedes La Consulten En Otro Video Voy A Autenticación De Dos Factores Para Podernos Mejorar La Capa De Seguridad Entonces Aquí Está Pues La Cuenta De Usuario Si Usted Aquí En El Settings Modifica Todo La Versión Oscura O La Versión Light Aquí En Trade Personaliza Las Monedas O La Moneda Fiat Por Defecto El Manejo El Portafolio Si Quiere Manejar El Tema De Taxes Lo Pueda Hacer Aquí Y Maneja Su Profile Notificaciones Aquí Podemos Ver Las Notificaciones Que Quiero Que Me Estén Contactando Informando Aquí Mejoramos La Seguridad Colocamos Un Pin Y La Contraseña Y Aparte De Eso La Autenticación De Dos Factores Y Con Esto Podemos Hacer Una Sincronización De Dispositivos Con El Celular Aquí Tenemos Tres Cuatro Grandes Menús El Más Importante Pues Es Este Obvio Que Es El Que Nos Permite Mostrar Los Exchanges Con Los Que Podemos Conectarnos Y De Esta Manera Podemos Saber Con Que Otras Exchanges Podemos Conectarnos Aquí Prácticamente Están Todos Si Si Lo Vemos De Esta Manera Podemos Como Les Decía Aquí Lo Más Importante Es Primero Validar Que El Exchange De Su Preferencia Se Encuentre Pero También Es Importante Ver Que Aquí Atani Nos Hace Un Enorme Favor Y Es Mostrarnos Cuáles Son Los Exchanges Que Tienen Los FIS O Comisiones Por Transacciones Más Económicos Y Con Los Que Más Descuentos Tienen Aquí Vemos Por Ejemplo Como OKEX Ofrece Un 30% Descuento En Los FIS Yo Aquí Prácticamente Tengo Conectados Los Que Tienen Los Descuentos Más Grandes Que Son OKEX Poloniex Kucoin WoWi Gate Y Binance Si Estos Son Los Que Tengo Yo Acá Estos Son Los De Mi Portafolio Personal Entonces Esto Les Ayuda A Entender Que Hay Exchanges Que Cobran Mucho Más Por Los FIS Como Lo Es Coinbase Que Es El Más Carero Y El Más Usurero De Todos Kraken Igual Casi Que Todos Los De Estados Unidos Son Super Abusivos Con Los Exchanges Entonces Entonces También También Es Importante Tener Esto En Cuenta Porque Mucha Parte De La Utilidad De Un Trade Se Puede Estar Yendo Con Los FIS Entonces Esto Es Para Que Lo Tengan Super En Cuenta Aquí Ya Atani Nos Ayuda Con Esa Labor Y Nos Está Mostrando Cuáles Son Los Exchanges Con Menores FIS O Comisiones Por Las Operaciones Aquí También Podemos Ver En Nuestro Portafolio Completo Si Si Sumamos Pues Todo Lo De Nuestro Nuestros Exchanges Aquí Podemos Ver Cuáles Son Las Criptos Dominantes De Todo Nuestro Portfolio Aquí Podemos Ver Que Por Ejemplo Tengo Una Mayor Participación De BNB Solana Y Avalanche Son Los Tres Más Importantes En Su Orden Yo Puedo Verlos Todos En Consolidado O Por Cuentas Por Exchange Aquí Por Ejemplo Estoy Vendo Una De Mis Dos Cuentas De Binance Esta Es Donde Tengo Las Operaciones La Cuenta De Wobby La Cuenta De Ku Coin Y Gate Y OKX Entonces Con Eso Puedo Ver Todas Las Operaciones Que Estoy Abriendo Digamos Como Aquí De Manera Centralizada Cómo Van Las Operaciones Si En Algún Momento Tengo Que Parar Es Tan Sencillo Como Seleccionar El Exchange Y Darle Un Orden De Parar Todas Las Operaciones Y Lo Puedo Hacer Muy Rápido Claro Que Con El Bot También Lo Puedo Hacer Pero Digamos Que Esa Es Una Alternativa De Operación También Tenemos El Menú Aquí De Los Cuadros La Columna De Todos Los Los Assets Pero También Nuestros Favoritos Si Yo Coloco Aquí Me Va Mostrar Solo Los Assets Que Tengo Dentro De Mi Columna De Favoritos Y Aquí Puedo Ver Todas Las Funcionalidades De Trading View Que Ya Muchos La Conocen Podemos Utilizar Los Indicadores Podemos Utilizar Las Herramientas De Dibujo Que Esto Realmente Ya Lo Hemos Visto En Otros Videos No Me Voy A Detener Mucho Ahí Aquí Podemos Ver La Temporalidad En Días En Horas Y Esto Nos Ayuda Mucho A Gráficamente Poder Analizar Rápido Un Movimiento Y Ver Que Decisión O Que Acción Podemos Tomar Y El Menú De Trade Que Es El Más Importante Aquí Ya Podemos Viendo Las Operaciones En Tiempo Real Saber Si Abrimos O Cerramos O Si Paramos El Bot Si Lo Tenemos Con Un Bot Podemos Abrir Órdenes Especiales Como Se Lo Decía Hace Un 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 Podemos Abrir Órdenes Del Mercado Limited Stop Limit Take Profit Y Digamos Que Dentro De Binance Podemos Tener Operaciones Con Más Detalle Como Como Lo Son Aquí En Estos Tres Puntos Lo Vamos A Ver Estas Son Las Operaciones OCO One Cancel The Other Es Lo Que Traduce OCO Y Esto Es Que Si Una Condición Se Cumple Cancela La Otra Para Darle Como Una Parametrización Adicional A Las Órdenes Los Que Quieran Profundizar Sobre Las Órdenes OCO Me Lo Dejan Saber Si Hay Más De 50 Personas Interesadas Hacemos Un Video Especial Solo Para Eso Recuerden Que Perdón Estoy Un Poco Disfónico Recuerden Que Las Órdenes OCO Hay Que Saberlas Usar Muy Bien Porque Nos Permiten Tener Tener Como Un Tipo De Orden Inteligente Que Si Cumple Un Requisito Un Trigger Un Disparador Haga O Una Compra O Una Venta O Se Dependiendo De Lo Que Nosotros Le Parametricemos Entonces Nada Esto Es Todo Lo Que Quería Contarles Hasta El Video De Acá La Versión De Atani Web Es Prácticamente Igual Aquí Les Dejo Los Enlaces En La Descripción Del Video Esta Es La Versión Web Es Prácticamente Igual Que El Cliente Que Les Acaba Mostrar Si No Pues Que Tiene La Funcionalidad De Que Si Usted Está Por Fuera De Su Casa Y Necesito Conectarse Para Hacer Algo Lo Puede Hacer Vía Web O Dentro De Su App Instalada Que Es Lo Que Más Les Recomiendo Hacer O Les Sugiero Hacer Aquí Van A Poder Tener Completo Acceso Al Libre Al Libro De Órdenes Y A Todas Las Órdenes Que Tienen Abiertas En Plataforma Las Pueden Ordenar Filtrar Desde Aquí Se Pueden También Ordenar El Cierre Y Apertura De Operaciones Digamos Si Yo Quiero Revisar En Este Momento A Bitcoin Contra Dai Y Aquí Quiero Hacer Desde Acá Directamente Por Eso Les Decía Que Pueden Hacer Prácticamente Lo Mismo Que Ustedes Van A Poder Hacer Desde Su Exchange O Desde El Back Office De Su Exchange Lo Van A Poder Hacer Aquí Si Yo Quiero Colocar Una Orden De Compra O De Venta Aquí Puedo Hacer Estas Venta Y Aquí Es Compra Yo Establezco Rango De Precios Digamos Si lo Quiero Si quiero Comprar En Este Ramblón Al darle Clic Aquí Me puso El Precio Ya Establezco La Cantidad Y Le doy La Orden De Comprar Así De Sencillo Si Es Para Vender Igual Si Quiero Vender Y Quiero Vender A Un Precio Más Alto Del Que Está Ahí En El Sprint Entonces Le doy Clic Sobre El Precio Automáticamente Aquí Ya Lo Colocó Miren Le doy La Cantidad Y A Ver Entonces Nada Aquí Podemos También Ver Todo Lo Que Es El Balance Total El Balance Disponible Refrescar La Información En Pequeños Periodos De Tiempo Realmente Todas Las Funcionalidades Que Ustedes Tienen En El Back Office De Sus Exchanges Las Tienen Acá Desde El Punto De Vista De Trade O Sea De Trading Obvio Llano Si Usted Tiene Dentro De Binance Su Billetera P2P Para Hacer Compra Y Venta Pues Eso No Lo Va A Tener Aquí Esto Está Enfocado Netamente En Trading Y Todo Lo Que Se Pueda Hacer Vía Api En El Api Que Podemos Hacer Compra Venta Consulta Inclusive Retiros Y Transferencias Si Habilitamos El Api Para Eso Pero Solo Les Sugiero Que Habiliten Los Permisos De Lectura Y De Trade O Se Abrir Y Cerrar Operaciones Dejen Bloqueados Los Retiros Y Dejen Bloqueados Las Transferencias Y Ya Tienen Toda La Funcionalidad De La Parte De Trading Nada Esto Es Todo Lo Que Quería Contarles En Este Video Muchas Gracias A Todos Por Su Atención No Olviden Suscribirse Darle Un Like Si El Video Les Aporta Y Luego Se Van Que Por Favor Se Suscriban No Les Cuesta Nada A Mi Me Sirve Muchísimo Al Canal Y A La Comunidad También Y Es Una Forma De Compensar El Esfuerzo Que Se Hace Para Crear Este Contenido De Valor Estuve Revisando Las Que No Es Una Relación Ganar Ganar Y Debe Ser Recíproca Si Yo Estoy Recibiendo Una Información Lo Menos Que Puedo Hacer Es Suscribirme Que No Me Cuesta Nada Es Gratis Y Darle Un Day Tampoco Cuesta Nada Y De Esta Forma Los Algoritmos De Youtube Me Ayudan A Subir Y A Darme A Conocer Más Para La Audiencia Y Para Se Suscriban Se Suscriban Al Canal Si Está Consultando La Información Si La Información Les Sirve Y Darle Un Like A Todos Ustedes Muchas Gracias A Los Que Ya Están Suscritos Muchas Gracias Por Su Apoyo Y Por Ese Respaldo Por Las Frases De Apoyo Y Nos Vemos En La Siguiente Entraiga Un Feliz Día Para Todos